El presidente del grupo Bosch en México reveló que para el año 2020 tiene como meta introducir un automóvil autónomo en nuestro país. Grupo Bosch anunció su intención de introducir hacia 2020 el primer vehículo totalmente autónomo en México. El presidente de la compañía alemán en México, René Schlengel, expresó que los autos autónomos son el futuro el cual está muy cercano. La inventora del sistema de frenos ABS ya trabaja en el auto y en los últimos cinco años ha invertido más de 26 mil millones de dólares en investigación y desarrollo según el Ejecutivo. A nivel mundial, Grupo Bosch trabaja con 45 mil investigadores y desarrolladores que generaron 4 mil 600 patentes en 2014. Con información de Notimex, informó José Centro Esperales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.